Música 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 como se llama como se llama ella una pastilla pero y también tengo alguna palabrita para aquí para mí voy a empezar con un buen amigo, buen caballero buena tarde toda la bajada, que se encuentre muy bien un saludito le manda el peluche, de por aquí de San Salvador y soy el propio gallo y un gallo y tres gallinas y un poco y espero que se encuentre muy bien por allí toda la bajada de los Estados Unidos, de Ecuador, de todos los lugares por ahí que se encuentren muy bien gracias y también tienen que inscribirse al canalito de Misaelito para que todo ande bien gracias, gracias Otilio Gómez muy buenas tardes Otilio por aquí le vamos a mandar un saludito también a todas las todas las charadas de los Estados Unidos que se encuentren muy bien que estén con ustedes dispuestos para echarle ganas a los manos para llegar el año nuevo que tenga buen trabajo y que también que espero que se encuentren muy bien allí con la familia, con las amistades y que todo esté muy bien y tienen que inscribirse también a Don Montilio Gómez a su canalito para que todo ande popular y también lo único que yo les quiero decir también que en sí un favor también les quiero pedir que la moneda, el micoy no lo queremos eso sí, y está hablando el peluche y es hombre de pecho, de pecho, de pecho muy buenas tardes muy buenas tardes por aquí un saludito a toda la majada de todo San Salvador de todos los jugadores que se encuentren muy bien todas las familias que Dios está reinando por la vida de cada quien de nosotros y también de toda la majada que me está huyendo también y también quiero suplicarle algo que solo Dios está reinando por la vida de cada quien de nosotros pero primero Dios que ya son niños que no se quieren deben de ponerse en oración todos porque si yo tarde o temprano estoy en la tarde se van a bañar en agua rosada toda la majada toda mi gente linda, preciosa lo único que deben de tener fue el nuevo para que todo esté bien y vamos a notificar, vamos a darles a cada quien con un pedacito de parcela todo aquello que ven allá al frente vamos a meter los tractores y vayan preparando las estacas porque yo ya tengo todas las bases allí de cemento para cada quien se va a dar su pedacito de terrestre pero lo único que sí que deben de decir es saber también que deben de ponerse en oración todos para que yo sea como Dios para cantar un propio candidato de San Salvador que Dios se los bendiga y el de la fórmula fundamental y la fórmula fundamental y la fórmula fundamental